Quiere, nos enseña, nos instruye de esa manera Entonces el natural dice esto está de loco Yo me voy de aquí Pero mira cuando yo le vi la pata al viejo Yo agarro la pata el señor me dijo no es así Yo no te he dicho que lo hagas así Yo le decía señor por favor cállate padre Padre no me digas eso Hazlo Porque es así como yo quiero mostrar mi gloria Mira vieja cuando yo empecé a besarle la pata al viejo Descendió la gloria de Dios La pata te quiero decir no olía nada Pero sabes que es lo que te habla al oído El enemigo para que tú no lo hagas ¿Cómo lo vas a hacer? La pata la tiene podrida Las uñas, mirale las uñas El que te pone en todo eso es el enemigo Y sabes a quien le habla A tu naturaleza Por eso es tan importante Que el espíritu se vivifique en el señor Cuando yo estoy Mi espíritu conectado al espíritu santo de Dios Estas cosas son más fáciles Señor me va a mandar a misiones Y yo no me voy a ir para otra parte donde el señor no me envió El señor me va a decir Andate para tal parte Y yo para allá me voy El señor me va a decir Hazlo de esta manera Y así lo voy a hacer Ahí es donde está la obediencia ¿Quieres técnicas para que tu célula crezca? Vete de rodillas Todas las células no crecen igual Cada lugar donde está la célula es un territorio diferente Con demonios diferentes Entonces yo tengo que pedir una estrategia ¿Cómo lo hago? De rodillas No porque es que yo sé predicar hermana Yo me sé el arameo Y todo lo que te miren es meo No te sirve Gracias Sabiduría de lo alto Si usted cree Que usted por su habilidad Por su talento Usted puede hacer cosas del cielo Así mismo Pero frito del todo Quemado Esto es con sabiduría de lo alto No me funciona lo que le funcionó a él No me funciona Hermana me dio Es que mire Tengo el dinero Tengo la capacidad He predicado He estudiado Tengo experiencias He ido a varios lugares Y he levantado iglesias Todas las iglesias Donde el Señor me llevó A poder levantar una iglesia allí Todas fue de una manera distinta En una me decía Usa tal cosa En la otra Usa la otra ¿Por qué? Porque el Señor conoce Mejor que tú y yo El mundo espiritual Y es a través del Santo Espíritu de Dios Que yo conozco el mundo espiritual Abraham dice la palabra del Señor Que Abraham descendía Dios hablar con Abraham Fíjate esto Fíjate esto Vivía en lo sobrenatural ¿Cómo hermana me dio la ¿Cómo no? Para que Job Respondiera De la manera que respondió Después de que le quitaron todo Estaba llena de lepra Y solo le quedó un tiesto Rascándose Y una vieja Endemoniada Maldicia a tu Dios Y muérete Le decía la vieja Y él con esa rasquilla En el cuerpo Rascándose con el tiesto Y el Señor Y él le dijo Cuando tú ve Voy a adorarlo Y ahora que no tengo No lo voy a adorar Es un hombre que camina En la sobrenaturalidad de Dios De otra manera Se pone a renegar Pero como era un tipo Que no era de esta tierra Sabía y disfrutaba Lo que Dios le había dado Pero ¿Saben una cosa? No era de aquí Él reconoció Es que yo vine A esta tierra Sin nada Y así mismo Yo voy a regresar Se me lo llevaron todo Que se lo lleven Entonces Ahí mostró Job Que era un hombre sobrenatural Cuando usted comienza Viene la prueba Y usted comienza Mire No vas a salir de ahí Hasta que vos no aprendas Lo que tenés que aprender ¿Sabe cómo uno sale De la prueba rápido? Cuando en vez de quejarse Uno se arrolla y le dice Señor ¿Qué es lo que usted quiere Que yo aprenda Con esta situación Que yo estoy viviendo? Ahí mire El diablo queda Mire Acabado Esa es la clave Cuando yo empiezo A decirle Si yo te servía Padre Y dice el Señor Todavía te falta Enciéndanle más al fuego Le dice a los ángeles Y usted sigue alegando Yo vengo a la iglesia Y el Señor no le interesa Ni te escucha Estás hablando naturalmente Y dice ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Que oremos en qué? En el Espíritu El Señor Escucha Lo que mi Espíritu dice El Señor No va a escuchar Tu queja Y tu carnalidad Nada Y se meten En los ayunos Porque quieren doblarle El brazo Al Señor Cumple tu par No funciona Mamita No funciona Hermana Mendiola ¿Qué hace El hombre sobrenatural En la prueba? Señor Aquí estoy Así se va la prueba Queda uno Medio flacuchento Sarandiago Espelucado ¿Qué le hace? Pero pasa rápido Pero cuando usted Comienza con la queja Y como haciendo sentir Al Señor Que es el culpable Mira Yo recibí una llamada De una vieja Que me dejó Tan enojada Me dijo Hermana Mendiola Yo estuve Muchos años Sin un esposo En el momento Que Dios Me dio un esposo Mi vida Se volvió Un desastre O sea Que el culpable Aquí de que tu vida Se haya vuelto Un desastre Fue el Señor ¿Cómo sabe Ella Que Dios Le dio Ese marido? Mira Como te quedaste Con el ojo Completamente Virado ¿Cómo sabe Vos? ¿Cómo yo sé Cuando Dios Me está hablando Y cuando Dios No me está hablando? Por eso es que El diablo Nos da golazos El diablo Nos da golazos Porque nosotros Queremos escuchar A Dios Con nuestra naturaleza Y entonces La naturaleza Quiere escuchar Lo que quiere escuchar La naturaleza Le gusta No le gusta Que le digan No es por ahí Ella quiere Que le digan Es por ahí Tú síguelo Entonces Cuando eso sucede Es donde el diablo Nos mete golazos No tenemos Un oído sensible A la voz del espíritu Al no tener El oído sensible A la voz del espíritu El que nos habla Es que es el enemigo Y usted cree que es Dios ¿Por qué hermana Mendiola? Porque te habla En primera persona El diablo No te dice Yo soy Satanás Y ta 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 No El diablo Se disfraza Como qué Como ángel de luz ¿Cómo sé yo Que me está Hablando El espíritu Santo de Dios Y cómo sé yo Que no me está Hablando El espíritu Santo de Dios Eso solamente Lo pueden hacer La gente que camina En lo sobrenatural Ahora ¿Hace el diablo Cosas sobrenaturales O no? ¿Cómo? ¿Cómo? Te veo ahí Todo Todo chancleto Hace cosas sobrenaturales ¿Sí o no? Sí A mí me mandaron Las muchachas De allá de México Un email Donde Una mujer Que se llamó Santa Bernardita La fueron a sacar Para Para volverla santa Así Entre comillas santa Cuando encontraron A la vieja Mira Buenecita Treinta años después Como que estuviera Dormida Acábatela Así mira Bien estirada Bien estirada Y le coloqué A las muchachas No será Que se volvió Momia No Dicen Esta Buenecita La vieja Parecía Como dormida Entonces Usted la ve Y usted dice No de verdad Que la vieja Es santa Pero es una mentira Del diablo Usted me entiende Usted no se debe De asustar Que La cara De Jesús Aparezca En un buñuelo En un comal Que se quemó Mira la otra vez Como yo soy Medio Desconectada Yo Puse A calentar Una Paila Para calentar Comida Una hermana Me había traído Arrocito Frijolito Eso Y entonces Yo puse La paila Y estaba supuesta Echarle la comida Ahí para que se calentara Pero se me olvidó Y me di cuenta Porque ya la casa Estaba llena de humo Y la alarma Se encendió No No soy tan perfecta Como tú crees Cuando Bajo yo La paila ¿Sabe qué es paila? ¿Cómo le llaman Ustedes en el idioma Natural? Porque el celestial Es paila ¿Qué pasa? ¿Cómo le llaman